En un barrio de Asunción gente tiene gente más Detallando el tambor la galopa va a empezar Desde febrero llegó el patrón señor San Blas Apeliza la función de la banda de Trinidad Debajo de la enramada y esta forma de la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luz en vuélvico, amenazas y llores pendientes Anillos en derramar, es que el rosario mejora En un barrio que creo que el rosario mejora Y salen las gal operas, los viajes que crees Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Cibriando las cinturas en tus cabezas de amor Mueve tus plantas desnudas, cibriando las cinturas en tus cabezas de amor